Muy buenas tardes y buenas noches para España. María Más Juan está con nosotros y tenemos también a Carlos que nos va a contar qué está pasando en España. María Más Juan, qué lindo tenerte a ti. Contanos, cómo estás, quién eres. Bueno, yo soy una mujer que está aprendiendo de su vida, por esto escogimos este título, La alquimia de mi vida, porque gracias a todo lo que he ido realizando, creciendo, aprendiendo, pues ha sido una buena alquimia para mi vida, para que gracias a esta alquimia soy quien soy, soy terapeuta gesta, soy tarotista profesional y yo siempre añado buena persona. Porque así me siento, así me siento, soy buena persona y esto es la base, imagino y siento que si eres buena persona, vas con la verdad por delante, estás al servicio de ti y de los demás, pues por supuesto que eres buena persona. Por supuesto y además que tienes un recorrido. Tú ya vas haciendo esto ya años, ¿verdad? Sí, yo tenía 16 años y ahora tengo 58, tenía 16 y ahora tengo 58, aunque no lo parezca. Estás toda una joven, pero es que te va bien. Sí, yo ya estaba participando en los primeros talleres que se hacían en Barcelona, de crecimiento personal, y yo ya participaba porque me encanta, quería saber el porqué de todo, y era jovencita y los demás participantes de estos primeros talleres eran mayores, yo era la más jovencita. ¡Qué lindo! Carlitos, bienvenido. Preguntanos tú, ¿cuándo la has conocido a María? No se escucha. Hola, ahí sí, ahí sí. Nada, nada. Muchas gracias, Alcione, por el espacio. Y María, qué gustísimo poder, ya habíamos conversado nosotros por internet, pero qué gusto poder verte. Y como tú bien dices, me encanta que digas que aparte de todo lo que haces, eres buena persona. Pero eso se nota, ¿no? No es necesario decirlo, se nota, y veo que estos más de 30 años que he trabajado en alquimia han hecho su trabajo. Qué gusto tenerte aquí, y qué bueno que puedas compartir con nosotros algo de tu sabiduría, porque aquí tenemos a muchos amantes del tarot, y obviamente siempre gente que ha recorrido bastante el camino nos puede alumbrar un poco. Bueno, simplemente compartir, porque yo no sé más que tú, ni que Alcione, ni que María Delia. Simplemente mi recorrido. Hola, Xavi. Mi recorrido es el mío. Yo he ido sumando, creo, gracias a la experiencia, gracias al esfuerzo, gracias a mi tenacidad de ir buscando. Yo, como me gusta decir, soy una buscadora perseverante y fiel, ¿no? Y hasta hace poco me di cuenta que estaba empezando a recoger frutos, a ser entrevistada y que Alcione me diga que soy una maga, es como, me da como susto, ¿no? Me da como decir, bueno, pues si ella lo dice, pues algo será, ¿no? Pero, pero me siento muy orgullosa de mi camino, sí. Es que yo he escuchado muchas cosas buenas de ti. ¿Qué dices? ¿Sí? María Mascuán, María Mascuán, ¿quién es? Y por fin te pude encontrar. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Quisiera que nos cuentes un poco, ¿qué es alquimia para ti? ¿Cuál ha sido esa alquimia en tu vida? Mira, para mí, la primera vez que escuché la palabra alquimista es el libro del alquimista de Paolo Coelho, que me encantó, que leí dos o tres veces cuando también era jovencita. Y para mí alquimia es la, a mí me gusta mucho también cocinar. Y cuando me cuentan una receta de cocina, estoy ya pensando cómo mejorar aquella receta de cocina. Y entonces, mi alquimia de mi vida ha sido, pues, mi camino de esfuerzo personal, de trabajo personal y de crecimiento interior. Del darme cuenta, de esforzarme, de mis horas y horas interminables de terapia, de mis horas y horas interminables de formación. Me formé como terapeuta gestal porque yo ya llevaba en la espalda muchas horas de terapia personal, ¿no? Y entonces, la alquimia es los esfuerzos. Yo ahora estaba escuchando la fantástica entrevista que está en el Congreso de la familia de los magos y los brujos Tor Casals. Y yo también, cuando era pequeñita, estaba gozando de las entrevistas de Mariló. Veía a su madre a la televisión y yo disfrutaba del sentido del humor de Mariló, ¿no? Y entonces, pues, el esfuerzo, la tenacidad, la perseverancia, la paciencia. Yo también me he bajado y he descansado. He dicho, hasta aquí estoy saturada de terapia, de mirarme por delante, por detrás, por el lado, por el derecho, del revés. Y ya estoy hasta aquí. También he dicho, basta, ¿no? Y esto también forma parte de la alquimia para mí, ¿no? Y entonces, ahora, pues, también tuve la oportunidad de escribir una ponencia y presentarla en el Congreso de Colombia. Y para mí también forma parte de esta alquimia que, gracias a todo este camino, pues, terminas presentando una ponencia en un congreso, ¿no? Que para mí era inimaginable, como ahora es, que tú me llames un maga, ¿no? Pero sí, la magia me ha acompañado en mi vida, por supuesto. Es que es eso lo que creo que la gente ve y que tú tienes que empezar a darte cuenta de cómo se está mostrando al mundo. Y para mí es fantástico. Carlito. Bueno, María, en realidad, me gusta mucho lo que dices porque como que cuando uno se considere mago es medio muy pesado, ¿no? Muy fuerte. Pero aprendices, buscadores, eso creo que todos lo somos, ¿no es cierto? Y toda la gente que está aquí en la sala y toda la gente que nos ve. Yo, desde que Malek dijo que te iba a invitar, yo tenía una curiosidad. Dime. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita y más mágica? La experiencia más bonita y más mágica. A ver. Con el tarot. ¿Y cuál ha sido tu experiencia dolorosa, fuerte con el tarot? La más mágica es la consulta más fluida, más harmoniosa, más empática que tú te entregas al consultante, a tu propia sabiduría y a tu manera de hacer y ser con una consulta. Y que después, al cabo de unos días, el consultante te llame y te diga cuánta razón que tienes, cuánto me has ayudado, qué bien que me dijiste aquello que yo no quería escuchar. Y suerte que quedó grabado para que yo después lo pudiese volver a escuchar porque yo no lo quería escuchar. Esto es la perlita de mí, de este momento más mágico. Pero hay alguna en especial, hay alguna en especial. Es que hay tantas, es que hay muchas. Me gustaría, mira, recuerdo una que fue muy dolorosa, fue súper dolorosísima, porque a pesar de bonita, fue muy dolorosa. Yo acostumbro a usar la tirada astrológica para hacer una general, porque es los diferentes apartados de tu vida y en seis meses o en un año. Y la consultante, con su familia, había en su familia, en la casa número cuatro, que es la relación con tu familia nuclear y con tu familia biológica, me salió la carta de la muerte. Yo dije, ¿estás bien con tu familia? ¿Estás bien con tus hermanos? ¿Estás bien con tus sobrinos? Y dice, sí, sí, no pasa nada. Pues, al cabo de un tiempo, su hermana se intentó suicidar, se salvó porque al cabo del último segundo ella dijo, me voy para atrás, se salvó. O sea, aquello, dije, mira, ¿no? Fue muy dolorosísimo porque la carta estaba allí, ni la consultante ni yo la entendíamos, ¿no? Entonces, ay, perdón, perdón. Entonces, claro, el hecho de que saliese la carta de la muerte y que después, al cabo de un tiempo, pues su hermana se salvó de este incidente, pues era aquello, ¿no? Y fue muy importante y muy mágico también a la vez, ¿no? Y entonces lo entendimos el porqué de aquella carta. Claro, en su familia hicieron todos un cambio radical en su familia. Sí, por supuesto. Sí, porque, no, y está bien, muy bien de salud, está muy feliz, está muy contenta y muy orgullosa de ver hachado para atrás y bajarse de la silla, ¿no? Pero, pero sí, sí. Este es un, lo recuerdo como pitiglín, pitiglín, ¿no? Sí, sí. Y quiero preguntarte, ¿cómo haces esa incorporación? Tú eres, principalmente has trabajado con terapia gestalt. ¿Cómo has hecho para, para vincular todas las demás cosas que sabes? Porque tengo entendido que sabes un montón de terapias, ¿verdad? Sí, he participado en muchos cursos como, como paciente. He participado en muchos cursos como, como, para crecer y para darme cuenta de todas las cosas. He participado en todos los retiros que Claudio Naranjo organizaba en Burgos con Claudio Naranjo, el estudio del anagrama, el SAT, que es una terapia transpersonal. Después, como también trabajar mi propia sexualidad y cómo amamos y cómo nos dejamos maltratar por el otro y por tu pareja, pues también me formé como educadora sexual, instructora tántrica. No me gusta usar este nombre del tantra porque está mal usado, mal interpretado, mal, se mal interpreta y se mal, y prefiero llamarme educadora sexual. Y entonces, como experiencia propia y como trabajo personal, la terapia gestalt y la formación en gestalt, en una tirada de tarot, me puedo poner fácilmente en el lugar del otro. Porque yo también he pasado por todas las dificultades y por todos los bloqueos y los obstáculos que también ha estado mi consultante. Y entonces, cuando el consultante se siente escuchado, comprendido y está con alguien que dice, sí, yo también he estado allí, y el consultante, pues es como que se siente más bien recibido, ¿no? A vosotros seguramente que también os pasa, ¿no? Si os consultan o si os pasa algo que vosotros también habéis estado en las dificultades, la consulta también sale más fluida, ¿no? Sí, 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 a todos nos ha pasado. Y ya tenemos aquí a Malek. ¡Hola, Malek! Sí, sí, él te invitó, pues ya te estábamos extrañando, Malek. No se escucha, Malek. ¿Dónde lo veo al Malek? No lo veo. Aquí, debajo de Ana Rosa. A ver, Malek. Hola, hola, buenas. Acá la cultura mística. Siento, siento, siento el retraso. Disculpadme, discúlpame, María Más Juan. Seguro que estabas haciendo otra cosa más importante. Tenía, bueno, no he podido ir a tiempo, así que disculpas. Espero que estés muy bien y bienvenida, María Más Juan. Muchas gracias, Malek. Bienvenido tú a tu casa. Gracias. Mi casa es tu casa. Sí, ya lo sé. Ahora, si quieres empezar a preguntar, dale, Malek. María Más Juan es una compañera, pero antes que todo también es una amiga que conocí personalmente el año pasado en el Congreso de Tarot de Barcelona. No he tenido la oportunidad de conocerla bien hasta el día que llegó el confinamiento y descubrí que hay una persona maravillosa detrás de esas gafas y detrás de esa sonrisa. Y aprendimos muchas cosas juntos y hemos compartido muchas cosas juntos. Y considero que es una persona que puede aportar muchas cosas al mundo del tarot a través de su sabiduría y conocimiento. Y para mí es un honor que esté aquí junto a nosotros. El honor es mío. Muchas gracias. Y yo no tengo la sensación de que tengo que enseñar nada. Simplemente yo aprendo de ti, yo aprendo de Carlos, yo aprendo de Ocione, yo aprendo de Xavi, que Xavi me hizo la página web. Y nos encontramos de una manera también muy mágica y fue una pasada porque yo me entregué a la magia y me encontré al Xavi porque tenía que encontrar al Xavi. Y bueno, pues muy honrada de que vosotros estéis aquí, me invitasteis. Pero también es interesante el recorrido que has tenido, que no sé si habéis hablado de ello, aparte de Gestalt, también has estado viajando en India. Has estado viajando en India y creo que también es una falsa humildad el hecho de decirnos que poco puedes enseñarnos. Creo que tienes bastante que enseñarnos y tienes mucho que dar. Así que... Gracias por recordármelo y síguimelo recordando, por favor. Yo tengo una pregunta, María. ¿Cómo es que has hecho todo este recorrido y en qué etapas te ha ayudado, qué terapia? A un principio, ¿qué ha hecho Gestalt contigo? Porque es esa alquimia que creo que ha tenido diferentes componentes, ¿verdad? Sí. Yo creo que me ha ayudado, me he dejado ayudar por mí misma. Y me he dejado ayudar por la magia que me iba regalando en mi vida. Porque yo cuando me fui a México, estaba buscando al chamán de Claudio Naranjo. Y me encontré a mi propia chamana. Y cuando yo me fui a la India, creyendo que la India era mi lugar, porque yo estaba buscando mi lugar, me encontré otros aprendizajes que sí o sí tenía que aprender, ¿no? Ayer estábamos hablando con unas amigas que por fin he encontrado... Estoy encontrando mi lugar, estoy encontrando mi pasión, estoy encontrando mi trabajo, mi profesión. Y es como que mis amigas también me han dicho, has tardado lo tuyo, ¿eh? Digo, pues mira, cada una tiene el rato que tiene y tarda en encontrar o no, depende de cuánto o cómo se entrega a la vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo he tardado lo que he tardado. Y muy honrosa y muy orgullosa de mí, sobre todo de mí. Yo creo que lo he repetido bastantes veces hoy esto, que me siento orgullosa de mí, pero así es, ¿no? ¿Qué terapias me ha ayudado? Bueno, pues imagino que la persona que ha hecho trabajo personal a veces se apoya en este trabajo personal. Y no es una terapia, es el camino personal que te ayuda a sostenerte, a aguantarte, a tener compasión de ti, a quererte, a tener paciencia y es como todo un poco, no es una cosa sola, es todo, por esto es importante la palabra alquimia, porque gracias a esta receta, ¿no? de terapias, ¿no? Pues mira, aquí estoy, ¿no? Lindísimo, lindísimo tu proceso, me encanta, brillas un montón. Y eso siempre es importante porque nos motiva, ¿no? A todos los que también intentamos hacer algo de nuestra vida en algún momento. Y yo te quería preguntar, ¿qué le podrías aconsejar a alguien que está comenzando su camino de conocimiento? Lo que les podría aconsejar es que no es una cosa de una pastilla que se la tomará y que se curará, no. Es un andar, es como el loco, ¿no? Es el que inicia, el que se arriesga, el que va con poco de equipaje y es el que apuesta por su vida, por su bienestar mental, físico, corporal y emocional y que va a durar largos años de vida, porque yo puedo llevar 40 años, ¿no? Pero hay gente que solo ha tardado 10 o hay gente que ha tardado 20. O sea, no es una receta, no es una pastilla y no es una cosa que dice, bueno, la empiezo y ya quiero ser de otra manera. Que se quite las expectativas y las ilusiones de su mente que si voy a hacer esto voy a conseguir lo otro. No, no sabemos qué pasará mañana, ¿no? Vivimos hoy, ocurre hoy, estamos aquí en la sala con todos y ya está. Y mañana no sabemos ni si lloverá, ni si estaremos contentos, ni si estaremos felices, nada. Ya veremos, depende de tu actitud, depende de tu manera de ser y de afrontar la vida y las dificultades y tus obstáculos y el día a día. Si va a hacer calor nos vamos a quedar en casa y si va a hacer fresquito, pues a lo mejor no, ¿no? O sea, ir sin expectativas pero caminar. Sí, sobre todo caminar. Cuidándote, sobre todo, y dejándote acompañar y escuchando y también escuchando lo que no te gusta escuchar. Porque a veces lo que te dicen o te aconsejan, cuántas veces en nuestras consultas hemos dicho cosas que nuestros consultantes han dicho no tienes razón o que poco aciertas. Pero las cartas estaban encima de la mesa y el consejo está encima de la mesa. Y a lo mejor el consultante, si está abierto, pues va a poder escuchar aquello que necesita escuchar aunque no le guste. Esto es mi manera de ver. O sea, que cada uno tiene sus tiempos y en tu caso más vale tarde que nunca te estábamos esperando que salgas a la cena y ya era hora. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre el gestalt y el mindfulness y cómo vive María más Juan el presente? Vaya. Voy a. Qué calor me ha entrado de golpe. ¿Ya tenía? Pues ahora voy a tener más. Ese es el estilo Malek, ya te hice. A ver. La gestalt y el mindfulness se parecen bastante. O sea, el mindfulness es estar en el vacío fértil. Y la gestalt también. ¿No? Porque gracias al vacío puedes crear. Gracias al vacío puedes estar. Gracias al vacío puedes autorregularte. Y el mindfulness es el vacío de la mente para ser. Es una práctica el mindfulness. Y cuanto más practicas, más tu mente está más tranquila, más calmada. Tus pensamientos y tus creencias limitantes no te ponen obstáculos. Cuánto más practicas mindfulness. La gestalt es una forma de vivir en el presente que a veces no se consigue. Si practicas mucho mindfulness, lo consigues. Pero a muchos practicantes de mindfulness a veces también les cuesta estar en el presente. ¿Te he podido contestar? ¿Te ha servido mi respuesta? Sí, pero no has contestado. ¿Cómo vive el presente, María más Juan? Porque a lo mejor me cuesta un huevo. A todos, a todos. Porque a lo mejor, a lo mejor mis pensamientos de decir, y decir, no puedo con este caloroso día que está haciendo. Tenía otros planes y me cuesta vivir en el presente. O acabo terminando estirada al sofá con un ventilador nuevo y trabajando. O digo, pues hoy vivo el presente. Hoy no puedo con todos estos 32 grados. Y mañana ya lo haré. Y entonces asumo mi responsabilidad de decir, pues, no contaba tener tanta calor hoy. Y entonces mañana será otro presente. ¿No? Ahora tengo dos pedidos y dos preguntas que quiero ver si resuenan contigo. Me han escrito diciendo si podrían tener el honor los que están aquí en sala, que somos 18 en total, de que la persona que ha hecho alquimia saque una carta para decirle a cada uno por qué arcano puede comenzar su alquimia. No sé si es posible. Y la otra pregunta es sobre el tarot. ¿Cómo se relaciona con el enneagrama? ¿Hay alguna relación? Bueno, cuanto más te conoces a ti, voy a empezar por esta del enneagrama. El enneagrama es un mapa también de caminos y de carácteres. Hay 27 diferentes tipos de carácter, ¿vale? Porque está numerado del 1 al 9. Son diferentes virtudes y diferentes pasiones que introdujo Hechazo y First Pells y Claudio Naranjo lo introdujo en Europa, en Latinoamérica y en Norteamérica y en Europa, ¿vale? Entonces, esto tampoco se conoce de un día para otro. Esto no se conoce haciendo un curso de fin de semana. El enneagrama es un estudio profundo del carácter y de los diferentes carácteres y de los diferentes 27 diferentes maneras de ser, ¿vale? Entonces, si tú te conoces y conoces a los demás de los diferentes carácteres que tienen, por ejemplo, no conozco tanto a Carlos, conozco un poco más a Malek. Carlos está indefinido en el enneagrama, indefinido, por malo, malísimo, merón. Estoy cero, estoy cero. Sí, está el 28. Tengo que crear el 28. Es el número 28. Lamentablemente, seguro que él, cuando se le formó el carácter, también hizo algo a cambio de que lo quisiesen como tú, Malek. Claro. A cambio de que nos quieran, hacemos barbaridades. Y cuando lo hacemos, cuando somos niños, se nos forma el carácter. Y seguro que Malek y Carlos, también se le formó el carácter y se le formó un tipo de carácter concreto, como el tuyo, Malek. Sí, pero no tengo el número 28. No. A mí se me puede estudiar. Pero tú tienes el tuyo, como yo tengo el mío. Y como Alcione, y como todos. ¿No? Entonces. No sé yo, no estoy convencido. Para mí es un caso excepcional. Gracias, Malek. Como tú. Como tú. Entonces. Yo, cuando estoy en una tirada y sale un tipo de consulta concreta y yo intuyo o deduzco qué tipo de carácter es aquella persona que está como consultante, como que yo, pues, me he formado también y sé los diferentes 27 diferentes carácters, puedo aconsejar, gracias a las cartas del tarot, cuál, qué dificultad o qué obstáculo o qué crecimiento personal necesitará aquella persona en concreto. Porque yo me conozco el mío. Y entonces, gracias a conocerme el mío, también he conocido al de Malek, al de Carlos, al de Alcione, al de María Adela, a todos los 18 que estamos aquí. Y entonces, en una tirada puedes intuir o puedes deducir que aquella persona irá por un carácter más mental o un carácter más emocional o un carácter más dudoso, con miedo o un carácter más impulsivo. Y entonces, gracias a este conocimiento sobre la enagrama, puedes aconsejar, sugerir o advertir con alguna tirada de tarot. Y entonces, pues, hay una ponencia fantástica en el Congreso de Colombia sobre enagrama y tarot que yo el otro día le empecé a saborear y ya dije, ¡guau! Esta la tengo que tomar como un tecito, como un café con leche, poco a poco, a sorbos. Porque ya... Con mindfulness y gestalt. ¿Eh? Con mindfulness y gestalt. Sí. Entonces... ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Quería saber si es que ya estabas viendo las ponencias del Congreso de Colombia. Sí. Claro, claro. Sí, porque aquí hace tanta calor que con los dos ventiladores que tengo no salgo a la calle porque hace mucha calor. Es que estamos asándonos directamente. Y entonces, empecé a esta tarde, esperando que fuese la hora del vivo, pues he estado saboreando la entrevista que han hecho a toda la familia Torcasals, que es una... no os lo apierdan porque es una entrevista súper entrañable, ¿no? Con los hijos de María del Mar, con los hermanos de María del Mar, aquí uno presente, el Xavi, y entonces, pues... es una entrevista muy, muy, muy entrañable, que el movimiento se demuestra andando y que esta familia, pues, hace honor y honran a su madre como es debido y, bueno, pues está muy bien y con mucho sentido de humor y con una entrevista muy fresca, Xavi. Me ha encantado. Entonces, podemos hacer el ejercicio que nos propuso Alcione. Ah, sí, podemos, pero podemos... ¿En qué arcano está la gente que está acá en el Zoom y que tú nos des un pequeño consejo con las cartas que nos faltan? A ver, para Ana Rosa, que veo aquí, que está aquí al lado, a mi lado de... Para Ana Rosa, un consejo para Ana Rosa. Vayan prendiendo cámaras, mejor todos los que puedan para que los vea. Y, Xavi, después quiero decirte hola, eres tan famoso. Claro, claro. Y además, la próxima entrevista para Xavi, ¿eh? Exacto. Le pasa la bolita. Claro. Quedas comprometido. Nominado, nominado. Para Ana Rosa, me ha salido el 10 de bastos. Es como que no tra... Hay mucho trabajo, pero descansa. Para tu alquimia o para empezar tu alquimia, hay muchos proyectos en tu vida que escoge uno o delega y aprende a delegar alguno para poder ocuparte de ti y de tu proyecto. ¿Te sirve, Ana Rosa? Haz así con el dedo. ¿O no? A ver, para María Delia. Para María Delia... Me ha salido el 9 de bastos. Apóyate en tu profesionalidad. Cierra tapas y apóyate en tu profesionalidad. Que eres muy buena. Fuego, fuego, más fuego. ¿Sí? ¿Te sirve? A ver, Marisol Sandy. Una carta de consejo. Busca tu poder. ¿Cuántas cartas de fuego? Empodérate. Mira, aquí otra que se tiene que empoderar, como yo. Yo también necesito empoderarme. Siente que tienes tu poder en las manos y si cuando sientas y busques tu poder, vas a poder iniciar todo lo que quieras iniciar. A ver, Tucci. El 9 de copas. Levántate y busca tu proyecto. ¿Estás satisfecho de tu vida emocional? Pero a lo mejor necesitas levantarte del sofá para cerrar etapas también. Otro 9. A ver, Gabriela. Gabriela San Ginés. Unas de bastos. Un nuevo inicio. También fuego. Para ti. ¿Te sirve? Un nuevo proyecto. Un nueva oportunidad. A este ritmo, María. Vamos a acabar quemando todo el chat. Bueno, si me salen si me salen palos de bastos. A ver, para Xavi. ¿Es una baraja que tiene solamente bastos o...? No, me estoy barajando todas las 78. Vale, vale, vale. Mucho fuego. Mucho fuego hay en esta sala. ¡Hombre! Mira, el sumo. Xavi, Tort. Tus ideas valen un imperio. Y todos tus confía... Xavi es el próximo tarotista de la familia Taur Casals que va a salir del armario. Él ya ha salido del armario por otras cosas. Pero como tarotista tiene que salir. Aquí está el sumo sacerdote que se va a convertir. Confía en ti, Xavi, que eres muy bueno, hombre. Xavi, por favor. José Alejandro, Aguilar. Pon lista a tus ilusiones. Si tú no sabes cuáles ilusiones tienes y qué ilusiones tienes, primero haz una lista. Y además, ten más paciencia y perseverancia porque se van a cumplir tus sueños. Aquí una te lo dice por... ¿Ves cómo ya no salen tantos bastos? A ver, Marcia. La carta del sol. Ya tienes éxito. Y con tu éxito, con tu claridad de ideas, ocúpate de tu familia. Y si tu familia está bien y confía en ti, que esto está... Solo falta que tú confíes en ti para empezar tu alquimia. ¿Sí? ¿Te va bien? ¿Te sirve? A ver, Aleida Landa. Aleida Landa. Mira, juega con tu niña. Busca tu esencia genuina y jugando con tu niña, volviéndote niña, encontrarás para volver a empezar y hacer realidad todos tus proyectos. ¿Te sirve? ¿Te sirve? A ver, Yobi. Yobi. Yobi, necesitas tener más paciencia porque vas a recoger frutos de todo lo que has sembrado. ¿Te sirve? ¿Os ha servido? Ay, Malek, perdón. ¿Ahora quieres un consejo? Está Acione, está Jaramillo. Estoy yo. ¿Quién falta, Mika? Creo que faltas tú. ¿Mika? Ah, perdón, perdón, perdón. Mika, a ver, Mika. Te querías escaquear, ¿eh? Mika, a pesar del tsunami emocional que hay a tu alrededor, hay estabilidad. A pesar de que tu alrededor hay aguas turbulentas, aguas turbulentas, tú estás sintiendo y sintiéndote y estando estable y con estabilidad contigo misma. O sea, si tú te sientes estable, las aguas de tu alrededor se van a calmar también. ¿Sí? ¿Te sirve? Perfecto. A ver, Malek. La reina de espadas me dice que digas lo que piensas, pero ¿a quién más necesitas decirle todo lo que piensas? ¿A Mónica Naranjo? ¿A la cantante? A ver, Carlos Jaramillo. A ver. Comunica, comunica, comunica todo y pon pasión a todo lo que quieres decir y te estás callando y no dices, expresa, comunicando y poniéndole pasión a todo lo que quieras compartir y comunicar. Encantado. ¿Te sirve? ¿Es Paje de Bastos? Es la Sota de Bastos. Alcione. Alcione, disfruta de la vida con la Emperatriz. Goza de tu ser genuino y auténtico que eres tú. No te hace falta nada más. Disfruta con alegría y felicidad, por favor. Gracias. Por favor. Qué linda. Creo que falta una persona que no estaba con cámara. Que es Mendoza Joshua. Creo que a él no la has leído, ¿no? Mendoza Antesana Joshua. Él falta. Sí, él falta. Pon orden. Mendoza necesita poner orden, límites y organización. Espero que les sirva. Súper. Perfecto. Y ahora sí, vamos a darle micrófono al famoso Javi Tor. Hola, bienvenido. Hola, buenas noches. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias a María Joan que me dijo, oye, ¿por qué no te conectas? Yo dije, ¿dónde? Pero bueno, como con María somos muy amigos, bueno, yo le dije, sí, ¿dónde? Fue más o menos así. Y aquí estoy, o sea, compartiendo un rato otra vez, un día más, con María que hablamos muy a menudo y hacemos muchas cosas juntos y nos lo pasamos bien, sobre todo nos lo pasamos bien. Yo conozco a tus hermanas y ahora tú eres el recién salido del clóset con la carta que María ha demostrado. Bueno, bueno, no, hombre, salido del clóset, no, del armario. Me gusta más lo del armario. Ah, es armario, no es clóset. Ya salí del armario como Gai hace 30 años y en el tarot no es que tengan que salir del armario porque también he dado clases de tarot muchos años en la escuela Marilo Casals y toda la vida he convivido con el tarot, ¿no? Pero sí es cierto y esto es lo que hablábamos justo ayer con María que me da mucha pereza a hacer lecturas de cartas, ¿sí? Y me aprieta en este sentido, me dice, lánzate, lánzate. Y yo le digo, pero es que la gente te cuenta problemas, es que no me apetece. Y bueno, era esta la charla que teníamos con María por si lo arriesgo a todos. Tú que conoces más tiempo a María, ¿qué es lo que tú ves en ella? Tú estás también acompañando este proceso. ¿Cómo es María en tu visión? María es una persona muy especial. Yo creo que es la primera cuestión que hemos de decir. Es una persona que nunca pasa indiferente, con un carácter muy fuerte, muy vital. Yo cuando estaban sacando todas las cartas y si salían bastos, digo, claro, si está barajando aquí María, ¿qué van a salir? Bastos, pasión, energía, vitalidad, porque es como es ella. Yo creo que esta es una de las características de la pasión y la vitalidad. La segunda es el inconformismo. María es una persona muy dura consigo mismo, en el buen sentido de la palabra, de siempre pedirse, exigirse más y siempre estar analizando aquello que hace viendo la parte negativa pero también la positiva en este sentido. Pero yo creo que es una persona sanamente crítica con lo que hace y pone mucho las cosas en cuestión pero esto no le impide tirar adelante las cosas que ella quiere hacer. Y yo diría que la tercera cuestión que tiene María que yo creo que es una virtud y alguien lo puede entender como defecto es que no pretende gustar a los consultantes. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay formas a veces te toca decirle gilipollas a un gilipollas lo digo así al bruto y decirle no pues te estás equivocando pues esto no va así no se me explica María tiene la ventaja de no querer gustar sino que lo que quiere es ser útil que es una cosa muy distinta a lo que muchas veces en el mundo del tarot no estamos acostumbrados porque somos muy envolventes muy sutiles muy ambiguos a veces y María no si te la ha de zascar te la zazca en la cara y se queda más ancha que nadie y yo creo que esto es una virtud enorme que es lo que hace a ella muy especial esta vitalidad esta energía este espíritu crítico con ella misma que por tanto si ella tiene este espíritu crítico con ella misma también nos puede ayudar a los otros a ser críticos con nosotros porque si vamos a una consulta no vamos a que nos regalen los oídos sino que nos pongan deberes por decirlo de una manera y con María sales con la lista de los deberes seguramente con el cuerpo raro pero a las 24 horas se te asienta y dices coño con María gracias Chavi gracias a ti oye María lees el futuro has leído el futuro ¿qué piensas? si me lo preguntan sí pero yo tampoco estoy tan segura pero es que lo más difícil o lo más difícil para mí es aceptar que tengo un nivel de asertividad tan asertivo o sea yo no me lo creo pero resulta que los consultantes me dicen que sí y entonces yo la poca confianza y la poca fe que tengo conmigo la iré arrastrando hasta que el día que me muera la voy mejorando y voy flexibilizando esta esta exigencia que tengo conmigo de que como dice bien Chavi porque me conoce bien soy muy exigente conmigo misma y necesito quererme más y necesito ponerme más algodones y necesito hacérmelo más fácil esto es mi gran ejercicio conmigo pero cuando me dicen que tengo tantos aciertos es como que también es la vergüenza que me decía ahora cuando estamos empezando el vivo ¿no? la maga pues sí humildemente pues la magia me ha acompañado las sincronicidades me han acompañado las maravillas me han ido acompañando y es fantástico es fantástico ¿no? el otro día contaba la manera que conocía el Chavi y fue magnífico fue majísimo y fue que una cosa que vamos a recordar siempre toda nuestra vida ¿no? porque yo cuando descubrí cuál era mi pasión dije yo he llevado las cartas del mazo de tarot siempre toda mi vida desde los 16 hasta ahora y esto es la manera que hago para trabajar hago consultas de una manera natural y esta es mi pasión puedo trabajar 10 horas seguidas tirando las cartas del tarot y no me canso nada al contrario tengo un subidón que para bajarme me cuesta un montón ¿vale? y entonces dije ostras necesito ir a una escuela necesito formarme yo como que conocía y era seguidora de Mariló y me lo pasaba bien en las tardes de Maripago que era un programa de tarde prime time las noches con la Andreu de Buenafuente y el sentido del humor que tenía aquella mujer era la misma que tiene toda la familia Tor Casals ¿no? y entonces dije bueno pues como que yo no sé si tiene familia o no tiene familia esta mujer y sabía que se había fallecido pongo internet familia Tor Casals a ver Mariló Casals y encuentro un vídeo de homenaje que al cabo de un año su fallecimiento todo allí en el escenario y les puse cara y la María del Mar la Eli y el Xavi casualidades o causalidades de la vida la magia que me ha acompañado en mi vida que me encuentro al Xavi en un autobús y paso por su lado él estaba tranquilamente leyendo el diario y le digo hola Xavi Tor soy María Machuán yo te estaba buscando ¿no? tal cual aquí tuvo el Xavi ¿no? el susto me dio ¿no? y entonces pues aquellas sincronicidades que la vida te regala porque son regalos ¿sí? son regalos wow entonces así comenzó la historia no, no así comenzó la historia de María y yo la historia de María es mucho más antigua y tiene muchas más clases yo fui a clase después yo fui a clase a hacer la base la metodología y la formación porque yo las cartas ya las usaba y hace rato que las cartas las usaba pero la escuela me ayudó a poner la base la formación el estudio la metodología la estructura los límites y además la escuela María y lo Casals es una escuela que también desde la experiencia desde la vivencia y desde el aprendizaje pues ¿qué escuela? ¿te pasa una encuesta? ¿si te ha gustado? ¿si no te ha gustado? ¿qué podrías mejorar? ¿qué podrías sacar? esto es una humildad de esta escuela que es fantástica y entonces dije esta escuela es fantástica es para mí es lo que me faltaba ¿y eres embajadora de asuntos exteriores? bueno yo me he autonominado porque la embajadora de los congresos ya es Gabriela y entonces dije como que yo con los congresos iba viajando con María del Mar por los congresos dije yo yo soy embajadora de asuntos exteriores como el ministro de asuntos exteriores pues la bruja de asuntos exteriores me lo he puesto yo el título nadie me lo ha dado yo me lo he puesto ¿no? pero bueno así así de de distraída estoy ¿no? ¿cuál es la carta cuál es la carta con la que más te costó relacionarte? el arcano con el que más te costó relacionarte me costó mucho el mundo me costó mucho la rueda me costó mucho la suma aquí tienes aquí dibujé mis cartas y como que yo ya usaba las cartas del tarot para saber qué cartas tenía integradas y qué no las empecé a dibujar yo recuerdo que el primero que terminé y el primero que rellené fue mi querido diablo yo nunca jamás había pensado yo nunca jamás había pensado que el diablo lo tenía tan integrado jamás ellos se juntan ellos se crían y ellos se juntan exactamente después terminé enseguida el ermitaño la estrella la estrella enseguida la terminé la empecé y la terminé el ermitaño también empecé y terminé y las cartas que me costaban terminar eran aquellas que no tenía integradas y gracias a este ejercicio pues aconsejo a todos los que estáis empezando que compréis una baraja blanco y negro y que coloreéis pero que uséis los colores que no están en los libros que esta es vuestra baraja propia porque es aquella que habéis creado de vuestro interior para mí el sumo es así y para mí el colgado es así ¿no? y entonces pues me sentí muy orgullosa que después pues también está en la ponencia ¿no? que pues ha sido también un cúmulo de sincronicidades muy bonito la ponencia me están preguntando cómo pueden saber o cómo pueden hacer para integrar los arcanos y cómo sabes tú que has integrado al diablo porque cuando o sea cuando yo tengo dificultades con mis apegos y mis desapegos es que no tengo integrado a mi diablo el diablo habla de de dificultades de apegos de desapegos y el diablo habla de la sexualidad habla de los vicios yo me conozco mis vicios me conozco mis apegos mis mis dificultades y mi sexualidad y entonces cuando el diablo a mi me habla de las mil y una maneras y cuando empecé a colorear la carta del diablo y la empecé y la terminé justo y la o sea yo empezaba a colorear y empezaba unas cuantas a la vez pero es que yo de verdad me maravillé descubriendo que aquella que empezaba y la terminaba decía pero es que esta sí ya está dentro de mí dentro de mí era como un diálogo la carta conmigo y yo con la carta y era como un diálogo que me hablaba y yo hablaba con la carta y entonces para mí era que ya estaba dentro de mí esto era una pregunta y la otra pregunta era si el diablo te habla si esa carta te habla que te dice ahora esa carta no ahora no me dice nada aquí está Carlos Jaramillo arcano 15 bueno yo 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 comparto bastante el tema de que tenerlo integrado incluso tienes facilidad para poder leer para que te cuente mucho sus secretos cuando cuando no tienes integrado algún arcano se te complica la lectura o incluso podría ser que sale repetidas veces cuando viene un consultante entonces ya no es un mensaje para el consultante sino para ti mismo para mí el diablo tiene mucho que ver con con el suelo pélvico y inclarte en la tierra y trabajarte el suelo pélvico ¿no? entonces entonces claro yo me formé como educadora sexual y conocí muy bien mi sexualidad y entonces a través de unos ejercicios y de todo un año pues puedo decir que gracias a todo mi trabajo de este año pues el diablo está más que integrado y ahora en estos momentos es como que me habla más por ejemplo la torre o me habla más el carro pero el diablo ya hace tiempo que ha dejado de hablar ¿no? porque ya ahora son otros cercanos o otros arquetipos que me acompañan Carlos Jaramillo es embajador de asuntos exteriores del diablo ya le transmitirá el mensaje y sería interesante saber si en tus lecturas de Gestalt lo aplicas para cualquier tipo de lectura o es una lectura en concreto o sea es general o es cualquier ámbito y es lo que decía antes ¿no? la alquimia que yo he hecho desde cuando tenía 16 años hasta ahora también forma parte de la Gestalt y entonces en una tirada a lo mejor una persona que ya ha hecho trabajo personal y trabajo de crecimiento interior y a lo mejor es un terapeuta Gestalt cuando viene en mi consulta yo voy a poder expresarme de otra manera o de un con un lenguaje diferente porque él me va a entender o yo le voy a poder apretar más por algunas dificultades que su carácter o que la Gestalt la aconseja y sugiere ¿no? yo la Gestalt es una cosa que suma no es una cosa que solo concreto en una tirada la uso ¿te sirve? me sirve pero una duda que tengo también es saber si los arcanos tienen algunos atributos específicamente de Gestalt es como veo si tienen unos atributos únicos de Gestalt por ejemplo ¿qué sería? únicos no por ejemplo el emperador el emperador es el empoderamiento pero el orden y la organización y los límites hay muchas personas que tienen problemas cuando les ponen límites o cuando nunca les han puesto límites o tienen dificultades cuando le ponen límites a ellos esto no es Gestalt esto es es la vida claro pero no hay no hay atributo específico de Gestalt o sea que no sé por ejemplo el carro tiene que ver con la responsabilidad ¿no? de tomar tus riendas esto es puramente Gestalt porque la base de la Gestalt es cómo te das cuenta de qué te responsabilizas y el carro es como tomas las riendas de tu vida y cómo te responsabilizas y si las tomas o no las tomas o ya era hora que tomases las riendas de tu vida para para poner en movimiento todo lo que tengas ganas de poner ¿te sirve? sí o sea que los significados universales de o arquetípicos del tarot se converge con el conocimiento de Gestalt ¿no? claro claro hace que la receta sea más sabrosa hace que la alquimia sea más rica ok yo tengo una pregunta dime con el enneagrama tú solamente mirándonos puedes pensar qué número podemos ser podría inducir o sea necesito o sea Claudio Naranjo era muy insistente en esto y decía que el trabajo del enneagrama y descubrir su enneatipo era un trabajo personal a veces los gestaltistas hemos tenido un fallo y un pedo de que cuando ciertos gestaltistas nos encontramos alrededor de un café empezamos a hablar de números y somos insuportables porque yo soy esto porque yo soy lo otro es como que los astrólogos empiezan a decir que si Saturno que si el Quirón y que si la Luna en Marte ¿no? esto los gestaltistas con el enneagrama les pasa lo mismo que empiezan a hablar de números yo me acuerdo que estábamos en una formación y en la hora de comer estamos hablando de números y el señor del lado que no tenía ni idea que solo hacía rato que no estaba escuchando de números decía pues yo creo que eres un seis y medio ¿no? bueno pues a veces somos muy pesados yo a veces necesito conocer un poco a la persona y puedo tener un poco la intuición pero muchas veces me equivoco y a veces las acierto ¿no? y bueno pues a veces la persona me despista por ejemplo Amalek ya hace rato que lo tengo pero necesitaría necesitaría una cena para tenerle de pataclan pues vas a esperar ¿eh? bueno este año creo que todos vamos a esperar ¿no? pero no sé poco a poco se va formando y se va o sea yo la intuición la tengo con Amalek porque yo a los demás no los conozco ¿no? porque ¿sabes? María lo que lo que a mí me llama la atención es si esos números tienen alguna relación con los arcanos mayores del tarot no yo en el eneagrama soy cinco pero yo no me encontraba cinco y claro y es como a veces sacas el resultado y dices ¿de dónde? es imposible ¿es posible de que es porque tienes que trabajar e incorporar o puede ser que vas cambiando un cinco se puede volver dos o algo así o no? bueno todos somos de todos los números un poco son las pasiones y las virtudes que todos tenemos un poco pero de algún número tenemos muchísimo y si tú no te ves cinco es porque necesitas amar tu tu pasión o tu manera o tu manera de ser que no te gusta y entonces a mí me costó mucho encontrarme el mío porque yo soy un nuevo social los nueve son los que necesitamos conectarnos y necesitamos conectar con nuestro deseo y con nuestras necesidades para satisfacer estos deseos y estas necesidades ¿vale? y la gente me pierde o sea yo cuando estoy haciendo demasiadas favores a los demás mal vamos primero me tengo que satisfacer por y para mí y esto es la salida sana y la salida mala sería cuando me entrego incondicionalmente a los demás ¿vale? entonces yo no había manera de encontrarme porque como que somos nos sentimos invisibles y no confiamos en nosotros pues no había manera y Claudio me ponía deberes ves a ver a aquellos ves a ver a los demás y yo los encontraba todos raros yo los encontraba todos frikis yo los encontraba todos para allá y decía oye Claudio hoy me ha hecho muchos deberes me ha puesto muchos deberes y qué rollo porque no me encuentro al cabo de dos años fui al SAT y cuando vi aquellos raros y aquellos frikis que hace dos años estuve en sus grupos y los encontraba fatal de los fatales allí estaba yo yo era así es como que bajas la cabeza y dices joder pero si tú eres así y si tú no te terminas de ver cinco a lo mejor eres muy cinco y te cuesta aceptarte que así eres ¿te sirve? María aparte de que les gusten las entrevistas y estar entrevistando 24 horas al día ¿qué puedes decirnos del cinco? al cinco le cuesta abrir su corazón entregarse confirmo nos maltrata a mí a Jaramillo es verdad es verdad les cuesta sentirse amados y amar nos bloquea por el messenger no se deja amar no se deja amar pero lo mismo que hace con vosotros ella hace con ella no se sientan solos no se sientan solos porque ella lo hace peor con ella ella le gusta saber y conocer y averiguar investigar y le gusta aprender tanto 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 que necesita abrir su corazón y su mantra es abrir los brazos y que los otros la abracen si fueses cinco yo creo que se despierta si suena todo esto Alcione Alcione si te suena todo esto es que sí si me resuena es que en realidad si soy cinco pero ni modo claro quiero saber un abrazo desde acá Alcione te mando un abrazo enorme te mando te quiero te quiero te quiero lo que quiero saber es el número de estos mis dos amiguitos para vamos a hablar por número hola cinco hola María porque tiene nombre y apellidos Malek tiene sus apellidos fantásticos y Jaramillo también María tú lees Rider White o Marsella Rider White siempre pero el Marsella a veces uso el mío a veces uso el de Malek a veces ha salido uno último que es una pasada que es el de las sensaciones hace olor a nueve o a uno no uso el de Marsella y ahora estoy muy aficionada en el After y el Before Tarot estoy encantada con el Before y el After es una pasada de simbología a veces para las cosas que tienen que ocurrir antes uso el Before y después para lo que ocurrirá después uso el After porque me lo paso bien y si además coincide pues bingo sí 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 ¿usas cartas invertidas? no ya es difícil la vida ya es complicada la vida para que usemos las invertidas no gracias no porque no no hace falta que compliquemos la vida no hace falta no es demasiado complicada es y más ahora ¿no? y lo que quiero que nos digas para terminar ¿qué es lo que crees que está pasando este 2020 con la cuarentena con el COVID y cómo ves tú lo que viene en el tema de crecimiento interior? tenemos que rendirnos a la evidencia tenemos que rendirnos a la frustración a la impotencia tenemos que rendirnos a la obediencia tenemos que dejarnos de revelar porque cada uno aquí tendrá que aprender lo suyo Jaramillo tendrá que aprender lo suyo Malek tendrá que aprender lo suyo yo aprenderé lo mío María Dele aprenderé lo suyo María Alcione aprenderá lo suyo yo creo que todo esto que nos está pasando es como una prueba que nos están poniendo aquí delante de los narices y que cada uno tendrá que aprender lo suyo mira Xavi se fue a Mallorca y aprendió a ser ermitaño y a adaptarse a una nueva vida ¿no? yo aprenderé a quererme un poco más porque es la persona que convivo con la única que convivo y que más quiero y entonces a mí me sabe muy mal toda la gente rebelde y me sabe muy mal toda la gente desobediente y me sabe muy mal toda la entrega de todos los servicios sanitarios médicos enfermeras limpiadores celadores que están aguantando la impertinencia y la desobediencia de todos los demás y me rebota muchísimo toda la gente que no obedece porque yo también tengo que obedecer yo también he sido muy rebelde y yo creo que a cada uno nos pone lo que más nos cuesta esto es mi sentir y un mensaje para perdona para empoderarnos de empoderamiento eres lo que no hay gracias Malek gracias no es que el Malek y yo hace rato que vamos con el tema del empoderamiento con el tema del empoderamiento estoy estoy sintiendo que es una prueba de amor incondicional a cada uno si no nos queremos a nosotros ¿quién nos va a querer? Lamento estos silencios porque me cuesta mucho Alcione nos quiere a todos con su número 5 está Jaramillo que también nos quiere ¿no? entonces con el empoderamiento con el con el empoderamiento yo creo que tiene que ver con con decir bueno a ver a ver si te quieres ya de una vez y con esto del del COVID pues creo que que nos que que nosotros mismos nos ponemos a prueba con el miedo con la inseguridad con las creencias limitantes o sea hay un un tema muy general que cada uno nos irá llevando a a lo que cada uno nos costará o o tendremos dificultades ¿sí? porque bueno pues los límites a todos nos cuestan ¿no? y obedecer las normas a todos nos cuestan ¿no? sabes que lo que dices me parece bien interesante que una mujer tan rebelde hable de las normas porque ese es el justo medio ¿no? yo también me considero como muy rebelde me gusta el anarquismo y todo pero también me gusta cumplir las normas entonces es como el justo medio que uno tiene que alcanzar y nos ha dado un consejo muy muy interesante es el dos de oros ¿no? y hacer malabares concretando y bailando por lo que nos toque en cada momento hoy estaba leyendo leyendo una noticia que mataron en la ciudad donde nací y Xavi también vivió hubo unos encuentros de 200 personas y si dentro de 15 días están enfermas y mi hermana las va a atender con todo su amor hicieron y jugaron a todos los números de la ruleta ayer sí, sí lo sé bueno María agradecido realmente quiero agradecerte un montón se ha pasado volando este tiempo ha sido un placer un gusto escucharte y gracias por los consejos que nos has dado a todos bueno yo creo también que Alcione y Malec se despidan y que nos deje tus últimas palabras para cerrar esta tarde hermosa y esta noche ya en España sí la son fin 20 de verdad es un honor saber que hay personas como tú que son un ejemplo y para mí aprender y también creo que Carlos y Malec estamos en lo mismo si estamos juntos es porque somos curiosos y queremos aprender y también queremos dar honor y honrar todo este trabajo hay tanta gente que está apoyando al mundo desde donde puede y no hay otra creo que esa es la misión y como tú dices cada uno tiene el aprendizaje en esta pandemia y de verdad gracias espero que nos volvamos a ver y que te hayas sentido bien con nosotros gracias muy agradecido María más Juan de que estés por aquí entre nosotros gracias por compartir un trocito de ti y la verdad es un honor para mí poderte entrevistarte antes de que tú me lo hagas porque estaba pendiente de que me lo hiciera ella y la vida da vueltas y se lo hice yo o lo hicimos nosotros antes y te deseo una buena continuación en todo lo que haces que sigas divulgando y que sigas expandiéndote y que sigas regalando trocitos de sabiduría conocimiento amor cariño y también un poquito de bastos muchas gracias bueno yo me lo he pasado muy bien yo soy una talking machine como siempre digo soy una mujer hablante danzante y que fluyo en la vida el otro día también estaba diciendo que el humor y el amor es la medicina que tenemos todos y que necesitamos usar más ¿no? este sería el mensaje que me gustaría dejar ha sido un placer y un gusto pues compartir a mí siempre me encanta compartir me lo curro mucho mis compartires gracias a todas las sugerencias de Xavi y nomino a Xavi para que el próximo sea Xavi y que él también tiene mucho por compartir y para compartir prepararos bien la entrevista de Xavi porque tiene mucho que también como yo hacer y decir y dar extrujar exacto y y y y y todos estamos en el mismo nivel Carlos Malek Xavi todos Ana Rosa todos todos María Delia Alcione todos estamos en el mismo nivel y cada uno desde nuestra esencia podemos aportar y sumar pero cada uno en el mismo nivel nadie uno más sabe más que otro no aquí todos sabemos igual y cada uno sabe lo que sabe gracias a su camino gracias 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 por todo tu grandeza y además tu grandeza está en tu humildad dime dime Carlos y yo como estamos en Sudamérica estamos en campaña para que en algún en algún momento cuando se pueda viajar tienes que venir por Sudamérica por supuesto por supuestísimo yo hace una o sea yo llevo medio año pensando y diciendo yo quiero salir por supuestísimo por supuestísimo cuando nos abran las fronteras bueno allí me tendréis y y la organizamos y si Malek quiere venir ya vendrá vendré vendré bueno gracias un gusto que estén muy bien gracias a todos